Hola a todos, bienvenidos. Michel Foucault fue un filósofo estructuralista francés de la segunda mitad del siglo pasado. Los estructuralistas fueron una corriente de filósofos, mayormente franceses, que pensaban que las estructuras eran más interesantes como objeto de estudio que no los elementos que las componen. Bueno, esta idea abarcó todas las humanidades, todas las ciencias sociales, desde la psicología, la sociología, la historia, pero tuvo su punto fuerte en la antropología. En la antropología el estructuralismo hizo sus aportes más valiosos. Lo que hizo esta corriente fue eliminar restos prescientíficos y pseudocientíficos que todavía conservaba esa ciencia. La teoría de las razas, la teoría de las cuatro etapas, la edad de piedra tallada, la piedra pulida, la edad del bronce, la edad del hierro, la teoría de los tres estadios de Auguste Comte. El estructuralismo les dio una excusa para meter la matemática en la antropología, porque al eliminar la complejidad del hombre, del individuo, las estructuras que forma son tan objetivas, tan fáciles de estudiar, como las del mundo físico o las de una colonia de hormigas. En esta línea, Foucault se ocupa del mundo que lo rodea, del análisis estructuralista de la sociedad que le tocó vivir y de hechos políticos de su tiempo, como la guerra de Argelia o la revolución de Irán, la consolidación del tercer mundo. Foucault dice que el gran cambio de la modernidad fue estructural. La naturaleza del poder se invirtió. Se pasó de un príncipe medieval y renacentista que dejaba vivir o hacía morir a un estado protector, benefactor, que hace vivir o deja morir. Este cambio estructural invierte los puntos interesantes. Lo importante ya no son las fortalezas, los palacios, la capital, sino los puntos claves desde los que se controla la población. Es una estrategia como la de los 300 espartanos que se enfrentaron a un ejército de un millón de hombres, pero lo hicieron en un barranco donde no entraban más de 300 soldados. Por lo tanto, la superioridad numérica del enemigo no le servía para nada. A esas termópilas sociales, Foucault la llama dispositivos de control. La reproducción, el lenguaje, la economía, trata de controlar llaves, puntos claves, porque el control de esos puntos claves le da de modo indirecto el control de una sociedad enorme y supuestamente libre. Los prisioneros de Matrix son una reducción al absurdo de esta forma del poder. Son gente que vive sus vidas, tiene sus relaciones, vota, paga impuestos, comete pequeños delitos, va a bailar, y sin embargo están totalmente controlados. Son totalmente libres y totalmente esclavos porque padecen una esclavitud que no controla su voluntad. No le dice hace esto o te voy a pegar un tiro, o te voy a fusilar, o te voy a guillotinar, o la Inquisición te va a quemar en la hoguera. El poder le dice hace lo que quieras, sé libre, este mundo lo cree para vos, en él podés hacer lo que te dé la gana. El problema es que ese mundo es artificial, ha sido creado por una por una máquina, en la película Matrix, esto es literal, en el mundo real es metafórico, por un mecanismo que controla a la población a través de dispositivos de control. en vigilar y castigar en particular, Foucault se centra en el poder de la arquitectura, en la historia de las penitenciarias, como la cárcel pasó de ser un freezer social, donde se metía a las personas que iban a ser juzgadas para que no se escapen, y después venía la verdadera pena, que era la humillación pública, la muerte, el destierro, la amputación de un miembro, la tortura, la cárcel era para que no se escape, el tribunal, la cárcel de los once, donde está Sócrates, era un lugar donde se tenía a la gente encerrada para que no se fugue antes de su juicio. La bastilla que toman los revolucionarios en Francia fue, originalmente era eso mismo, era el lugar donde se metía, se encerraba la gente para que no se fugue antes de su juicio, pero gente que había cometido delitos triviales, delitos menores, que había dado cheques sin fondos, era encerrada en la bastilla como castigo, la cárcel era el castigo en sí mismo. Esta idea se desarrolla sobre todo en Estados Unidos, donde aparecen las cárceles que conocemos nosotros, la cárcel es el castigo, no es un lugar donde la gente se encierre esperando su castigo, la cárcel es el castigo, y la arquitectura tiene un rol central en esta nueva penitenciaria, la penitenciaria moderna es un edificio que está diseñado para vigilar y castigar, en potencia este régimen se puede extender a toda la sociedad, pero decidimos la gente de modo indirecto sin discutirlo, sin votar, decidimos que no teníamos muchas ganas de vivir en una cárcel, entonces esta arquitectura de la vigilancia se aplica con cuentagotas en lugares puntuales, las cárceles, los hospitales, las fábricas, las escuelas, en potencia se puede extender a todo el territorio, se puede crear una sociedad cárcel, esto se hace excepcionalmente, excepcionalmente quise decir, cuando hay una peste, Foucault dice que ante el poder anárquico disolvente de la peste, el Estado responde con todo su poder de organización, un régimen policial vendría a ser una cuarentena sin peste y esta idea es interesante, quizás está un poco desactualizada, en el mundo de hoy existe esta idea del panóptico, de la estructura del poder en las cámaras de vigilancia que tenemos por todos lados, pero conocidas con el eufemismo de cámaras de seguridad, pero yo creo que los nuevos poderosos, el Estado y la Corporación decidieron que era más interesante otra forma de control, el control del lenguaje a través de lo que se llama corrección política, el control de la información en artefactos como la internet y el control de la esta arquitectura del poder me parece que está un poco desactualizada. este tema lo propuso el youtuber Zahid Zahad les voy a dejar el link a su canal en la descripción tiene un canal interesante que es comenta películas es algo así como la versión bien hecha de este canal se los recomiendo esto ha sido todo por hoy hasta la próxima nos vemos chau chau